¿Por qué no se hunde? Porque hasta abajo hay un edificio, el Calmecac. El Calmecac era la escuela de los mexicas. Aquí es donde los mexicas que iban a ser gobernantes habían estudiado tres cosas. La guerra, la teología y la matemática. Esas eran las tres partes que los mexicas valoraban más. El Calmecac se encuentra justo abajo y como es que es difícil la perjudicación de los españoles y ahorita hay buena relación con el pueblo en español, han accedido a hacer un museo del sitio. El museo está ahorita en proceso de construcción. La última actualización que recibimos es que ya las partes arqueológicas no están completas. Lo único que falta es hacer el museo en sí. Entonces se estima que entre tres y cinco años el museo del Calmecac va a estar listo ya. Si se dan cuenta, se le tuvo que hacer una rampita. Porque ya se había bajado tanto a la calle que uno no podía acceder al edificio sin la rampa. Entonces esta es una de las cosas que tenemos que poder acceder a los edificios que no son de agregar las escaleras. Como les mencionaba, este edificio está bajo renovación actual. Y les mencionaba también que la catedral en 2011 tuvo que pasar por renovaciones. Podemos ver que aquí hay unos cables que conectan a la catedral con este edificio rojo. Ese edificio rojo está evitando que la catedral se vaya de frente. Ahorita mismo la catedral es completamente segura. Y la idea es que estos edificios, este edificio yo lo acabo que vemos en el caso, estén completamente seguros y habitables una vez que caben las renovaciones. Sin embargo, tenemos un problema, es las renovaciones que no son edificios privados y tienen que salir del bolsillo del nuevo edificio. Los edificios que son públicos son renovados por el Estado, pero por eso son tan caros de renovar. Entonces muchos edificios no se renovan y se se...